Ediles y funcionarios municipales de todo el país, quienes participaron del primer seminario Nuevo Sistema Nacional de Emergencia y Prevención de Riesgos y Agencia de Protección Civil, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, llegaron hasta el Centro de Control y Vigilancia de la Municipalidad de Iquique para conocer el funcionamiento de este proyecto único en Chile. La organización del seminario, los concejales y funcionarios respondieron así a la invitación extendida por el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo, junto a quien recorrieron las instalaciones de este centro con el fin de interiorizarse sobre el importante apoyo que esta unidad ha prestado a carabineros, la PDI y la Fiscalía en materia de distribuididad ciudadana y la investigación de delitos. Me llamó mucho la atención porque encuentro que es un proyecto que no está visualizado en el resto del país, no lo he visto yo, por lo menos dentro de todo el trabajo que uno hace normalmente, teniendo anexo y conexiones con otras comunas, y me parece maravilloso porque yo he visto en el fondo, y eso comentaba con los inspectores, el avance que ha tenido en ese sentido Iquique, porque en términos colaborativos, tanto para la limpieza como la detección de los delitos, de distintas connotaciones efectivamente en el sector de la calle, según la percepción de las personas ha ido disminuyendo, y eso es algo súper favorable porque le entrega seguridad a la ciudadanía y además obviamente le entrega una imagen distinta para efecto del turismo, porque yo me imagino que la idea es promover un destino limpio y turísticamente seguro, y lo hablo como la capital turística, San Pedro de Atacama, nosotros somos el primer destino turístico, y si bien es cierto somos una comuna pequeña en términos de población, grande en extensión territorial, entonces este tipo de proyectos yo creo que son absolutamente replicables, no necesitamos la gran cantidad de cámaras que tienen ustedes, pero si necesitamos un proyecto similar para poder abordar ciertos focos que se nos generan, tanto de microvasurales como de delincuencia, que son mínimas en el caso de nosotros, pero que los tenemos igual, entonces para evitar que eso aumente o prolifere, yo creo que hay que actuar como hablábamos y hemos hablado durante todo el seminario, preventivamente, no reactivamente, así que, no sé, felicitaciones al proyecto, porque creo que es algo pionero dentro del país, y es bastante impresionante en realidad, es muy impresionante visualizarlo, así que me alegro por Iquique en el fondo, y por el progreso que eso significa. Y hoy día el alcalde Soria nos invitó a conocer este tremendo proyecto importante de seguridad pública para conocer y poder replicar en nuestras comunidades el avance importante que ha tenido Iquique en términos de seguridad, y la verdad que quedé gratamente sorprendido, porque tiene una tremenda infraestructura, profesionales capacitados, que manejan muy bien la información, y sin duda que es un gran avance que tiene Iquique, y además por la inversión que ha tenido, y la cantidad de cámaras que permite ver todo el desarrollo de la ciudad. En San Antonio estamos recién, estamos en forma incipiente, trabajando el tema de la seguridad, tenemos equipos, equipos municipales, trabajamos con PDI, con carabineros, pero no contamos con un sistema tan adelantado como lo tienen ustedes, obviamente que nos gustaría tenerlo también, porque esto significaría mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, brindarle una mayor seguridad, y obviamente complementar la labor preventiva de carabineros, PDI, y darle, como te decía, a la comunidad un mejor pasado. Yo espero que podamos contar nosotros con la suerte, y poder postular un proyecto de esta naturaleza para San Antonio, hoy día, sobre todo en San Antonio, que hoy día la ciudad tiene grandes proyecciones de crecimiento, en términos de ciudad, de puerto, entonces sería para nosotros un gran logro tener este sistema allá. Esto está espectacular, sobre todo para Iquique, un adelanto grande. Nosotros que somos una municipalidad chica del sur, nos gusta, esto es un sueño para nosotros en realidad, pero en realidad somos hartos más chicos que ustedes, y está muy bien implementado por el tema de la delincuencia, y está muy bien coordinado. No, yo lo felicito realmente porque está espectacular. No hay palabra en realidad porque para nosotros es impresionante todo esto que estamos viendo. Para mí resulta sumamente satisfactorio ver una experiencia como esta, porque obviamente la delincuencia y la seguridad pública es un tema que nos atañe, yo creo, a todas las comunas del país. Yo creo que Iquique tiene una suerte única, desde el punto de vista de poder haber financiado un gasto de esta naturaleza. Prácticamente el alcalde de Soria nos ha señalado que existen prácticamente hoy día 200 y algo más de cámaras de televigilancia, de última generación HD en visión nocturna, y además con un monitoreo permanente, turno de 8 horas cada uno, lo que significa obviamente una contribución efectiva al combate a la delincuencia. Yo creo que esto, más el aporte de los funcionarios municipales, más el aporte que puede hacer Fiscalía con estas herramientas que entrega el gobierno comunal en este caso, yo creo que la comuna de Iquique puede sentirse mucho más tranquila de lo que existía hasta ahora. Tras finalizar el recorrido, algunos concejales agradecieron el gesto del alcalde Soria Maquiavelo de invitarlos a este centro de control y vigilancia, iniciativa que esperan replicar en sus comunas. En nombre de la municipalidad, del municipalismo nacional, agradecerle esta invitación y darle un gran aplauso también, no solo la invitación de conocer esta experiencia, sino también la atención que nos ha dedicado en este día. Muchas gracias alcalde. Felicitación por su trabajo. También un saludo a todo el equipo que usted tiene. Creo que esto es un trabajo realmente que se ve que es de constancia, que es serio, que es excelente. San envidia, ¿cierto? Porque creo que aquí mucho nos gustaría tener en nuestras comunas un trabajo como esto. Darles las gracias en nombre de los concejales de Chile, ¿cierto? Que ha recibido a todos los concejales, alcaldes y funcionarios de nuestras comunas. Por lo tanto, muchas gracias. Le doy las gracias y que le vaya muy bien en su mandato y que esté por muchos años más ya su querido padre, el proyecto que tiene, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Al despedirse de los concejales y funcionarios municipales asistentes a esta visita, el alcalde, Soria Maquiavelo, explicó que con este moderno sistema de televigilancia no solo se busca apoyar a las policías y a la justicia en el tema de seguridad pública, sino que se aspira a llegar a administrar de mejor forma toda la comuna. He compartido con carabineros y ellos me han dicho a mí que esta experiencia es única en este minuto en Chile y lo que se ha podido lograr y en estos tres meses que llegamos lo que se ha logrado y todo el potencial que tiene todavía que podemos desarrollar con ella. Que lo que pretendemos es administrar la ciudad a través de este sistema también, no solamente un tema de seguridad. Nosotros hemos optado, ahora último, hay como dos opciones municipales. O ponemos mucha gente en la calle vigilando, nosotros optamos por esto. Darle a las policías una herramienta, darle a la fiscalía una herramienta, darle a la pedida y herramientas y tener a nuestros funcionarios municipales aquí. Mucho más protegidos que yo creo que quizás si uno saca la cuenta con muy poco personal, podemos hacer lo que hace mucho personal, porque esta es una experiencia de carabineros también. Un carabinero a pie no cubre lo que cubre un carabinero en moto. Y también, aquí una persona tiene 10 cámaras, que dan a 10 personas 10 puntos, y más porque la cámara la puede acercar o alejar. Entonces, bueno, nosotros optamos por este tipo de sistema de seguridad para la ciudad, para darle al apoyo a carabineros, a la PDI, y también como imágenes de prueba para la fiscalía y como medio investigativo de la fiscalía, porque tiene 30 días de imágenes grabadas. Que también puede ver si pasaron autos, pasó... ¿Qué pasó en esos 30 días en el sector donde pudo haber ocurrido un delito? Así que eso es lo que hemos optado. Muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Creía que era importante, por eso se lo ofrecí. Así que muchas gracias por su estadía y por las palabras que me han dado hoy en día. Gracias.